Que podremos los adultos, las adultas estar o no de acuerdo, pero es una realidad que ahí está y que finalmente tenemos que atender. Ahora, efectivamente, tienes razón, esta entrega por muy masiva y por muchísimos condones, miles, cientos de miles, si quieres que entreguemos durante este tipo de ferias, no va a servir más que de paliativo, porque el origen nos está atacando. Pero de esto a nada, preferible esto, porque por lo menos tienen un insumo con la copa y con el alcohol encima, es muy fácil tener un encuentro sexual, mucho, muy sencillo, tanto para hombres como para mujeres. Muchísimas parejas en que las mujeres dicen, es que yo no uso el condón porque mi pareja no quiere, o porque no lo quiere usar, porque dice que no se siente lo mismo. Pues también hay muchas de las veces que, bueno, otro factor sería justamente la violencia desde el noviazgo.